A 31 años del paso a otro plano de vida de la heroína de la patria y la revolución Nora Astorga, las familias del Distrito 3 de Managua, en el barrio que lleva el nombre de la guerrillera, realizaron un acto político-cultural recordando las acciones combativas, políticas y estratégicas ejecutadas desde los años 70 y el papel fundamental que jugó en los años 80. El sandinismo histórico y la juventud sandinista se comprometieron a mantener vivo el legado de los héroes y mártires fieles a la patria y al frente sandinista. Lo dejado es muy significativo con respecto a la protección de las mujeres, el fomento de la salud y el trabajo para el pueblo. El significado es que siempre seguimos en lo mismo, estamos para servir al pueblo y para trabajar por el pueblo. A todas las mujeres, que no se dejen engañar, que miren que tenemos salud gratis, educación gratis y todos los beneficios que nuestro buen gobierno, de Daniel Ortega y la compañera Rosario, nos da. Hoy más que nunca estamos dispuestos a trabajar por esta revolución, por este proceso revolucionario, por estos programas de nuestra revolución, que lo llevamos a cabo y que vamos a seguir defendiendo más victorias. Lo general, nuestros héroes y mártires, por convicción y por conciencia, siempre estarán en nuestros corazones y todas las coyunturas que hemos estado, que nos están presentando en escenarios nacionales e internacionales. La figura de la doctora y compañera Nora Torga siempre prevalecerá en nuestros corazones y también en nuestra revolución popular sandinista. Información y entretenimiento